¿Qué tal coleccionistas? Pues recuerden que tenemos esta pequeña colección de Boba Fett donde ya reseñamos a este Boba Fett del planeta Titan, también reseñamos este Boba Fett de la Vintage Collection de Tatooine y por último ya habíamos reseñado este Boba Fett de Titan pero cuando recupera su armadura que se la da el mandaloriano Dean Yarin. También tenemos este Boba Fett de la Retro Collection, la verdad muy muy padre, me gusta todo lo que es su cartón, su tarjeta, el hecho de tener una pieza que simule a las vintas que no vamos a abrir por el momento pero que está en la colección. Pues uniéndose a las filas de esta pequeña colección de Boba Fett tenemos ahora de la Black Series a el Boba Fett del Regreso del Jedi esta figura que tiene bastantes accesorios. Dicen que está mejor que nunca. No, no se dejen engañar, es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Pero el sombrero es nuevo. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Me llamó mucho la atención y me dio mucho gusto poder agregarla a la colección no la he abierto aún pero acompáñenme a revisar. Como podemos ver por la parte de enfrente viene el blister en la caja, podemos notar los accesorios lo que yo pienso que son las llamas de su jetpack. Trae un jetpack muy muy similar al que trae el de el mandaloriano, el otro, y trae el logo de Star Wars Black Series. También aquí tenemos que trae su casco, que trae el casco con esta diferencia del otro. Y la armadura se ve muy muy bien. Quiero resaltar que el moldeado es muy diferente al Boba Fett de Tyron, de Tyron, del mandaloriano. Y podemos ver que esto es lo que me llamó mucho la atención. Parece que trae su escopeta dos veces. Una completa y otra partida a la mitad por el table del poderoso Luke. En el perfil podemos apreciar que tiene esta gran imagen de Boba Fett. Por la parte de atrás viene esta misma imagen, un poco más detallada, más grande, luce muy muy bien. Y podemos ver que en la descripción sólo dice Con su distintiva armadura mandaloriana, letal al momento y conducta taciturna. Boba Fett era uno de los cazadores, cazarrecompensas más temidos de la galaxia. Me gusta mucho que traiga una descripción, una pequeña descripción, pero siento que es muy muy corta, muy muy poca. Podrían haberle puesto un poco más, bueno, pero la intención es lo que vale. Pues retirando la caja y la parte delantera del blister, el Boba Fett queda de esta manera. La verdad se ve muy muy bien, luce muchísimo. Y vamos a revisarlo que ya tengo muchas ganas de poder sacarlo totalmente del empate. ¡Ya cómete la maldita naranja! De esta manera podemos ver, aquí está el jetpack con estos colores. La verdad luce muy muy bien, tiene un desgaste como si fuera metálico. Se ve bien y luego podemos seguirnos con los blasters, este blaster que viene completo. Y este blaster que parece que lo dividió un sable Jedi, un sable láser. También contamos con las dos flamas del jetpack. Y esta flama que viene o que sale de su lanzallamas del brazo. Otra vez aquí. El misil removible y este gancho que es el que lanza también de su brazalete o de su brazo. La verdad son ocho accesorios, me parece muy bien. Imagino que es una figura de luz. Y aquí tenemos por fin la figura de Boba Fett de la película del regreso del Jedi. Esta figura tiene dos años, la verdad está increíble. ¡Gracias! 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 Pues aqui ya lo tenemos fuera del blaster. La verdad me encantada el desgaste que tiene en el armadurá. En este caso siento que por venir mucho tiempo, ya dos años guardado en el blister, el casco como que se le comprimió hacia el frente, lo presionamos, toma otra vez como la forma, yo creo que es cuestión de que sea un tiempo fuera del blister, la armadura se ve impresionante, me encantó el detalle que tiene en su brazo, este misión que lanza, ya ven que los mandalos ya no tenían armas hasta en los dientes, el diseño es increíble, las articulaciones, pues sabemos cuáles son las que tiene Black Spirit para poder posarlo en los hombros, en los codos, en los brazos, de giro de muñeca, en las rodillas, de giro, de flexión, en los pies, la verdad que está increíble el detalle, podemos ver que de este lado, su brazo también tiene aquí lo que es su aditamento, tiene estas mangueritas en los codos o estas conexiones de cables que se ve increíble, del otro lado podemos ver aquí tiene el logo o el escudo, el mitosaurio, eso también es impresionante por la parte del casco, este solamente tiene movimiento hacia arriba, hacia abajo, en los lados, la verdad es bastante, y puede ponerse también lo que viene a ser la mira con la que lanzas, el detalle del casco para mí se ve impresionante, y recordando que este es el de la película del regreso del Jedi, pues este casco no es removible, a diferencia de el Boba Fett de Titan, de cuando le regresan su armadura, que podemos ver la cara de Temura Morrison, y ponerle su casco, es una gran adición, en este caso como es el de la película, pues no lo puedes remover, viene completa la parte. Yo sé que esta es una figura que lleva más de dos años en el mercado, pero la verdad a mí me pareció impresionante, todas las formas en que se puede posar, y el diseño, el molde, la verdad está muy muy apegado, apegado al de la película del regreso del Jedi, si te gusta esa película, si te gusta ese personaje, definitivamente es una muy buena opción, para mí definitivamente, una gran adición a esta colección de Boba Fett, díganme que les pareció esta figura, yo sé que ya tienes tiempo, yo sé que ya tienes dos años, yo no la había podido conseguir hasta ahora, me parece increíble, y sobre todo me gusta porque completa esta pequeña colección de Boba Fett, que estamos armando aquí en el canal, díganme que les parece, díganme si les gustó la figura, si les gustó este canal, si les gusta el video, si no les gusta la figura, si ven algún detalle, déjenlo en comentarios, y suscríbanse al canal, tenemos custom, tenemos reviews, tenemos más colecciones, tortugas ninja, He-Man, Star Wars, Power Rangers, díganme que les agrada, y nos vemos hasta la vista.